Esta es la tercera parte de las 35 curiosidades de Doom. No te las pierdas, las veremos en corcho. Kate Garces ha creado un cortometraje en YouTube sobre Dawn Slayer, que será incluido a Super Smash Bros. Ultimate, según un rumor que está vagando por la red. Puedes ver el video en el link de la descripción. En una entrevista se confesó que Adrian Carmack, Gavin Cloud y Tom Hall, los artistas responsables del diseño de criaturas y escenarios, tenían como material de referencia el libro Necromicom de H.R. Higer. Otra de las influencias cinematográficas más evidentes es la de Evil Dead. Esta película tiene grandes referencias como la invasión demoníaca, la motosierra como arma jugable, y para rematar, la icónica portada original está inspirada en Evil Dead, El Ejército de las Tinieblas de 1992. La gran violencia en el juego de Doom siempre ha sido objeto de polémica desde sus inicios. Tan solo un año más tarde de ponerse a la venta, fue el principal causante de la implementación del sistema americano de clasificación por edades, el ESRB. En los dos primeros juegos de Doom y en Doom 2016, su banda sonora representa al videojuego. Entre las influencias de estos temas se encuentran bandas como Slayer, Metallica, Megadeth, Pantera, ACDC, Alice in Chains y Black Sabbath. Muchos de los temas de Doom incluso son una reinterpretación de algunos conocidos temas. Revisa el siguiente video en la descripción. Durante varios años se trabajó en la cuarta entrega de Doom, que se acabó cancelando. Más tarde salió a la luz el video que demuestra claramente por qué el estudio decidió dejarlo de lado. Simplemente, no era Doom. Era un juego con tintes apocalípticos, pero más parecido a lo que acabaría siendo Rage. Checa el video de la descripción para ver el thriller completo. En los créditos de Doom 2016, se acaba recreando la escena de la portada de Doom original. Además otros juegos inspirados en Doom también lo han recreado. En Doom 2, se tardó 24 años en resolver un secreto de forma legítima. Según confirmó Romero, el secreto escondido en el nivel 15 consiste en un teletransporte que aparece marcado como secreto, pero que no se puede activar tocándolo de forma normal. Para que funcione, un enemigo debe lanzarse dentro. Para ver el video, checa el link en la descripción. Durante el juego de Doom 3 se pueden encontrar revistas en la base de Marte. Una de ellas llamada Game Hawk presenta en su portada la cara Ouch de la barra de estado, así como la presentación de un juego ficticio que lleva el nombre de Doom Ultra XL. Doom Eternal contará con enemigos jamás antes visto. Entre ellos, el Imperial Marauder y también Doom Hunter. En Doom 3, los patrones de luz en los pentáculos que se encuentran en el infierno incluyen una pequeña imagen de la cara original de la barra de estado. Los pentáculos también muestran el logotipo de la UAC. Una de las imágenes de las tabletas de piedra halladas en la excavación del sitio 3 muestra la imagen de la tapa de la caja de Doom original, ligeramente modificada para que el jugador lleve el cubo de almas, específicamente de Doom 3. Al comienzo del juego de Doom 3, el jugador puede acceder a una zona común donde hay una máquina de arcade. Lleva como título ficticio Super Turbo Turkey Puncher 3. El logo del juego alude a Street Fighter 3 Alpha y el desarrollador de ficción Napcon es una alusión a Capcom. En el año 2019 se lanzó una nueva película llamada Doom Annihilation. Vamos a ver qué tal está. Yo ya la vi, pero les toca verla a ustedes. ¿Sabías que en las texturas de las armas de Doom se han dejado pequeños mensajes por los desarrolladores de ID Software? A simple vista son difíciles de ver, pero si ves con atención hay algunos textos como Procura no morir disparando a esta bestia. Te dejo aquí las imágenes para que lo veas tú mismo. Skyrim, Fallout y Doom llegan a Android en forma de Bethesda Pinball. Este juego se complementa con la llegada al mercado de aplicaciones de Android que permite a los fans de la compañía jugar en tableros inspirados en los mismos. Bethesda Pinball es un juego gratuito disponible para descargar desde Google Play y cuenta con modos individuales y modo multijugador online. Te dejo el link del video aquí en la descripción para que lo conozcas y te animes a descargarlo. En Quake 3 Arena se puede ver al icono del pecado de Doom 2 en una de las paredes decorativas. El icono del pecado es el jefe final de Doom 2. En Doom 2016, en la misión 10, el reino de los titanes, en esta zona deberás de encontrar una pared falsa que puedes atravesar. Al atravesar la pared llegarás a un pasillo donde encontrarás el cadáver de alguien que está celebrando su cumpleaños. Por si esto no te parece suficiente, dispara de al globo y verás como te abuchean los niños. En la misión 1, la UAC avanza por la misión hasta llegar a la sala en la que encontrarás el primer nido sangriento del juego. Y acaba con todos los enemigos, pero no interactúes con el nido todavía. Acércate a la puerta del fondo y mira abajo en la izquierda de la puerta para ver una placa de Mixon que está medio colgada. Si te fijas bien verás que la placa originalmente estaría tapando el símbolo de Vault-Tec, la empresa encargada de la creación de los refugios en la saga de Fallout. En algunas partes del juego de Doom 2016, como por ejemplo en la misión 9, Laboratorio Lazaro, o en la misión 12, Procesamiento Central de Vega, encontraremos unos envases de comida con el nombre y el logo de Dove Fish. Dove Fish apareció por primera vez en la cuarta entrega del juego Commander King creado por ID Software. En Doom 2016, se puede encontrar el póster de Quake y Doom. Hay que llegar a la misión 8, Complejo de Investigación Avanzado. Nada más comenzando la misión, sube la escalera y entra en el primer baño de la izquierda. Sube a los lavabos y realiza un doble salto para entrar en el conducto. Avanza por el conducto hasta llegar a otra sala en la que encontrarás un guardia de élite, el automapa y también unos póster de Quake y Doom. Así se ve Doom 3 en una PC con tarjeta gráfica de 1998. Revisa el video completo aquí en el link de la descripción. ¿Alguna vez quisiste mejorar los gráficos de Doom de una manera fácil? Doomsday Engine es un port para el Doom y sus secuelas que optimiza esencialmente cada aspecto de los juegos, incluyendo la resolución y los controles. Es muy fácil de utilizarlo. Solo hay que descomprimir Doomsday Engine en una carpeta, crear otra en su interior para guardar los archivos Watt de los juegos e indicar la ruta exacta de esa carpeta de la interfaz. Te dejo un link de la página donde puedes descargar este y probarlo si tú gustas. Existe una biblia de Doom, pero no es lo que tú crees. Existe algo llamado la biblia del Doom, pero no tiene nada que ver con los evangelios satánicos. En 1992, mientras sus compañeros de ID Software trabajaban en la parte técnica, el diseñador de juegos Tom Hall trabajaba en un documento, en un documento maestro con las directrices de Doom. ¿Te has preguntado de dónde salieron algunos de los sonidos de Doom? El compositor de la música y los efectos de sonido del juego, Bobby Prince, recurrió a una base de datos comercial creada por la compañía canadiense Sound Ideas. La base incluía sonidos de explosiones, gritos o puertas abriéndose y han sido utilizadas por muchas productoras a lo largo de los años. Aquí en la descripción te dejo dos videos para que veas de dónde salieron estos efectos de sonido. Este es John Romero de joven, y este es John Romero actualmente. Pues casi no ha cambiado, ¿o sí? Existe un libro sobre Doom, se llama Maestros del Doom. Doom narra la increíble pero verídica historia de John Carmack y John Romero, dos jóvenes programadores que acabarían siendo considerados el Lennon y el McCarthy de los videojuegos. Y cómo ellos juntos revolucionaron las posibilidades del medio a nivel tanto tecnológico como temático. En el canal de YouTube, Lundari Brick enseña el remake de Doom en tercera persona, mostrando que detrás de los buenos gráficos hay costuras. Checa el video que te dejo aquí en la descripción, así se vería Doom en tercera persona. Ha sido lanzada la edición de coleccionista de Doom Eternal, la cual incluye cosas muy interesantes, pero lo que más llama la atención es una réplica a tamaño natural del casco de Doom Slayer, que te lo puedes poner. Si yo tuviera el dinero, yo compraría esa edición. Unos animadores de YouTube de Iron Gauntlet hicieron una serie de cuatro videos, donde explican de forma graciosa las situaciones que suceden en Doom. Tienes que revisar su canal, te dejo el link del video aquí en la descripción. Si eres fan y buscas alguna figura de Doom, existen varias figuras coleccionables de Funko Fob. Algunas son de Doom Slayer y una del Cyberdemon del 2016. Debes detenerlas todas. Bethesda anunció el lanzamiento de un extraño vodka de Doom. La bebida alcohólica será distribuida para promocionar el próximo lanzamiento de Doom Eternal. Se señala que el vodka está hecho de una base de alcohol de trigo. La verdad esta curiosidad no sé si sea real o falsa, pero aquí te la dejo. El diseño clásico del marino de Doom regresará en Doom Eternal. Si quieres obtener estos diseños, será necesario que tengas una cuenta en Slayer Club y la vincules con cada uno de los relanzamientos de Doom, Doom 2 y Doom 3. Cuando esté disponible Doom Eternal, debes vincularlo con tu cuenta. Al hacerlo no solo recibirás las apariencias, sino que además obtendrás una placa de nombre exclusiva según la entrega. ¿Ya vieron los cosplays del 2019 de la Doom.com? Aquí les dejo unas imágenes muy rápidamente para que las vean. Rob Bass es un escultor muy peculiar. Este australiano lleva su arte al extremo. Y en lugar de usar un martillo y un cincel para tallar cuidadosamente la madera, usa una sierra mecánica. La motosierra es también una de las armas más populares del clásico videojuego Doom. Así que cuando sus creadores decidieron celebrar el lanzamiento de la nueva entrega, contactaron con Bass para que inmortalizara a uno de sus personajes con la escultura a tamaño real. Estas fueron otras 35 curiosidades de Doom. ¿Qué te han parecido? Si conoces alguna y no la he mencionado, ponlo aquí en los comentarios. Me gustará leer lo que comentan. Nos vemos en otro video. ¡Gracias!